Hola queridos televidentes, hoy les voy a contar una cosa muy interesante, de cómo trabajar el cerebro a partir de unas pruebas de fuerza posicional para la rodilla y cadera, algo como que bastante curioso, pero que usted que lo ha venido siguiendo durante mucho tiempo, ha venido aprendiendo diferentes herramientas y formas terapéuticas de redactación físico-deportiva. Esto está como en varios frentes, un frente donde los que estudian, por ejemplo, fisioterapia, estudian profesionales en deporte, educación física, mis estudiantes de medicina, me dicen, profesor, el programa que usted vio nos sirvió mucho para el quiz, para el parcial. Entonces tiene varios frentes, un frente es académico, además educativo porque la gente que está en la casa, como usted, ahí que está viendo, en este momento con su chocolatico al lado, quiere aprender cosas nuevas. Y aquí vamos a hablar sobre test de fuerza posicional para mejorar a nivel del cerebro unos conceptos de remodelación, es decir, reorganizar, neuroplasticidad, términos como bastante extraños, pero que usted, cada vez que articule cada programa, va a entender de forma mucho más fácil. Y eso lo hacemos con mi amigo Giorgi. Giorgi, ¿cómo estás? Giorgi, bien, bien, aprendiendo como usted dice. ¿Cómo va el cerebro? Bien. Sí. Sí, señor, fresquito. Fresquito. ¿Qué has leído en estos días, Giorgi? ¿Temas nuevos? No, Jorge, muchos, muchos. Tenemos que reunirnos a charlar de eso, y no que acá tenemos muy poquito tiempo. Aquí es bastante. Sí, señor. Nos encontramos muchas veces, pero es poquito el tiempo. Sí, señor. Pero lo disfrutamos. Sí, mucho. Este es un día, es una hora del día, donde uno deja salir lo que tiene por dentro que le agrada tanto. Esa energía de enseñar, esa energía de motivar a la gente para que siga estudiando, y aquellos que quieren aprender, pues aprendan cosas como que no tienen que ser ni médicos, ni fisioterapeutas, ni entrenadores, pero aquí la gente le gusta. Es muy curioso porque yo me monto en el ascensor, donde trabajo, y cuando bajo me dice, ay, usted, yo lo he visto. Y entonces... A mí también me dicen lo mismo. Es que usted lo ve en tantas partes, hermano. Yo lo vi por ahí en una revista, no, mejor ni le comento, papá, donde lo vieron mal parqueado a usted. Entonces la gente me dice, yo, usted lo hizo en televisión. Y yo le dije, sí, sí, sí. Ay, usted habla con un esqueleto. Tan bonito el esqueleto. Eso es lo que me dicen de usted, hermano. Míreme. No, hermano. Va al perfil. Cuando yo lo llevo a usted a una charla que dicto por ahí cursos y talleres, la gente se toma las fotos con usted. Y me entregan la cámara, además me dicen el celular, me toma una foto con el esqueleto. Mi hermano, el que estudia aquí soy yo y usted es el que gana los elogios. ¿Cómo le parece, Jorge? La imagen, Jorge. La imagen. Tenemos un gran amigo. Míreme, míreme. No, sigamos hablando aquí con el amigo. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Te ha gustado venir al programa, ¿cierto? Sí, me ha bañado mucho aquí. Joder, macho. Él viene de otro lugar del mundo, por ahí del otro lado del charco. Estudia aquí, profesional en deporte, lo que estás estudiando, ¿cierto? Es triatleta, es un deportista de rendimiento. Y con él, pues, hemos hecho varios programas. Hoy vamos a trabajar uno que está enfocado en fortalecer, pero básicamente no la zona muscular, con ese propósito, sin embargo se logra, pero hacer unos cambios a nivel cerebral. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, te vas a acostar, por favor, y vamos a explicar qué es eso. Cuando hablamos de potenciación, cuando hablamos de valoración de la fuerza, hay muchos métodos de valorar la fuerza, hay muchas formas de valorarla. Pero hacemos uno que son los test de fuerza posicional. Entonces, uno puede valorar la fuerza en la cadera, cómo está, en la máxima contracción, es decir, en el rango donde el músculo está más acortado. Resulta y sucede que para el cerebro, esos rangos donde la contracción es la máxima, en el máximo reclutamiento, permite generar una potenciación post-activación, es decir, que se mejora la fuerza después de un tiempo, y además se mejora la movilidad y genera disminución del dolor. Entonces, pacientes que tengan problemas de cadera, de rodilla, de cuello, de pie, uno lo que hace inicialmente es valorar los rangos de movimiento, de cómo está la movilidad, uno empieza a mirar la movilidad, de cómo se mueven las articulaciones, para mirar realmente si hay algún tipo de compromiso de esos rangos, que es lo que uno mira con los pacientes, uno mira todos los rangos, y después lo que uno va a buscar es la fuerza que tiene, entonces llamamos test de fuerza posicional. Yo te voy a hacer entonces unos acá. Cuando yo hago un rango, busco un rango de acortamiento, córrete hacia el lado de acá, hacia este lado, por favor, hacia acá, también la pelvis hacia acá, y deja las piernas allá, déjame las piernas acá, y tú te corres para este lado, hacia el lado izquierdo, eso es. ¿Qué vamos a hacer? Te pegas de la camilla, eso es, te pegas de la camilla, y yo voy a buscar que los músculos que me contraigan sean estos músculos. Yo voy a venir para acá, te voy a hacer la fuerza hacia acá, y tú lo que vas a hacer es controlar desde acá. Te me fijas ahí, yo vengo acá, y vamos a hablar de la fuerza de la cadera. Vamos a hablar entonces del lado derecho, de estos músculos que se paran hacia allá, pero entonces lo que va a hacer él es no dejarme vencer. Entonces, yo te digo cuándo, yo te digo cuándo, yo voy a traer hacia acá, yo fijo en esta posición, sostienes ahí con fuerza, no te dejes venir con fuerza, 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 perfecto. Y explicamos lo siguiente. Cuando yo me vengo y te rompo, yo voy a buscar que ese rompimiento perdure más en el tiempo. Se llama stedines, el stedines es la firmeza. Entonces, yo voy a ver una firmeza para el cerebro, esa representación o ese trabajo en cerebrales, cuando yo hago esto, hay una tensión, mantén la fuerza ahí, mantén, 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 y eso para el cerebro genera unos cambios a nivel cortical. Y me genera además una ganancia de fuerza post-activación. Yo aquí activo con la contracción, si yo esto lo midiera con dinamometría, si yo mirara aquí el registro de fuerza y después vuelve lo mío, has ganado la fuerza. Pero esa ganancia de fuerza que es dada por el estímulo que estoy mandando al cerebro, se puede mantener de acuerdo a la cronicidad que yo haga en el entrenamiento. Entonces, el paciente que tenga debilidad y que tenga dolor, si yo tengo un dolor en esta zona de acá, yo lo voy a decir al paciente, él me dice, me duele ahí, entonces yo lo que hago es que no voy en su rango máximo de acortamiento. Yo vengo un poquito más para acá, este es el componente del vector, siempre perpendicular, me fijo acá, cojo en esta zona y empujo hacia acá, eso es. Después, ¿qué hago? Me vengo para el otro lado, vengo para acá, tú te corres para allá y voy al otro lado. Vengo acá, cojo por debajo, esta es la componente, cómo me tengo que dirigir, fijo acá, utilizo muy bien mis palancas, en esta posición, no te dejes vencer, no te dejes vencer, perfecto. Recuerda que mantener la firmeza, el stedines, genera cambios neuroplásticos en el cerebro, y hay estudios que lo demuestran. Todo esto que se está hablando aquí, lo hacemos en cursos y explicamos todo esto, toda la metodología de todo el proceso. Te vas a acostar boca abajo, por favor. Vamos a hacer aquí otra prueba. Vamos a coger la cadera. Te vas a rotar la cadera de forma externa, entonces me haces ligera abducción con rotación externa, acá. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a fijar acá y te voy a tirar hacia arriba, voy a hacer este movimiento. Tú lo vas a mantener ahí, no te vas a dejar, con fuerza, con fuerza, mantienes, mantienes y relajas. Cambiamos a la otra, vienes para acá, en esta posición, yo me voy por el otro lado, siempre cuidando mi postura, vengo acá, este es el vector que tengo que desplazar, bloqueo acá, sostengo ahí con fuerza, en su máximo acortamiento, vengo acá, excelente, muy bien. Ya hicimos dos para la cadera, tanto para la abducción de cadera, que fue el movimiento que hicimos allá para los músculos aductores, y para rotadores externos de cadera. Vamos ahora con rotadores internos de cadera, vas hacia afuera, en esta posición, sostienes ahí, no te dejas vencer, con fuerza sostienes, sostienes, sostienes y descansas. Vamos con el otro, vienes hacia afuera, hacia acá, por efecto después de tiempo, vamos a hacer lo siguiente, cobramos el vector hacia allá, tú te vienes para acá, yo no te dejo, con fuerza sostienes, hacia acá, perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Potenciando esta musculatura, te volteas boca arriba, por favor, y vamos a hacer una cosa con respecto al glúteo, entonces, vas a flexionar la rodilla, en esta posición, y vas a llevar el pie, hacia afuera, si quieres me doblas esta aquí, en esta posición, me la doblas acá, y yo lo que voy a hacer es que te voy a traer el pie, hacia adentro, y tú no. Cuando yo hago este trabajo, la banda iliotibial, que tiene una relación con el glúteo mayor, también se me va a activar, entonces, yo lo que voy a hacer es que ese músculo que es rotador axial, tibial interno, explico, esto es axial, esto es, suéltame, yo muestro acá, axial interno, axial externo, o sea, la rotación de la tibia, como rota la tibia, entonces, rotamos hacia afuera, ¿qué la hace quién? en el bíceps femoral, que es este músculo que está acá, como lo ven, lo hace con la banda, iliotibial proyectado, ¿desde dónde? Desde el glúteo, y el tensión de la fascia lata, pero básicamente este músculo es el que se vamos a trabajar, entonces, tú me tienes ahí, me sostienes ahí, no te dejas traer hacia acá, cojo el vector, vengo hacia acá, excelente, estiéndeme acá, vamos a hacerlo con la otra, en esta posición, vas hacia afuera, vienes hacia acá, sostienes ahí, no te dejas vencer, con fuerza, excelente, flexióname la cadera, en esta posición, sostén ahí, y vamos a acudir el recto femoral, un músculo que viene de la espina, ilíaca anterior e inferior, hasta dónde, hasta el polo superior de la rótula, es un músculo biarticular, un músculo que flexiona la cadera, y extiende la rodilla, tiene la posibilidad de extender la pierna, y de flexionar la cadera, entonces, ese músculo, acá, sostén ahí con fuerza, yo puedo hacer dos trabajos, uno, con palanca larga, perpendicular, uno con palanca más corta, perpendicular, lo voy a coger acá, sostén ahí, sostén, 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 este es el estídenes, esto que se me va a hacer como la rigidez que tengo ahí, vamos a cambiar, ahí, sostienes, vamos, fuerza, fuerza, y relajas. ¿qué hemos hecho Agustín, Jordi, que hemos trabajado? Jorge, hemos trabajado bastantes cosas, pacientes con dolor de cadera, de rodilla, una potencia, hace un test de fuerza posicional, y mejora para el cerebro, el tema del dolor, y mejora sustancialmente, mejora la movilidad, y mejora la fuerza, no, corre muy bien, bueno, aprendiste cosas, que puedes hacer con tus deportistas, es que eres entrenador, ¿cómo se llama tu equipo? Titanes, Titanes, papá, para que empecemos a nadar, a montar bicicleta, y a trotar, no me recibirá a mí, si te reciben, amigos, recuerde pues que estamos siempre con ustedes, en Artros, bueno, en Artros, y aquí en nuestro programa, aquí en Hechos de los Huesitos, en Artros nos encuentran el 444-5640, donde hacemos todo esto que estás viendo acá, en un equipo de trabajo excelente, y usted puede estar con nosotros, hasta la próxima amigos, chao, chao,